No hay nadie más pa sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más pa sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más, no, no No hay nadie más pa sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más, no, no Tú eres todo para mí Tú mi luna y mi sol El rostro que quiero ver Cada día al despertarme Un vacío había en mí Lo llenaste con tu amor Y cambiaste mi ejercicio Llamándome de alegría Dicha, gozo y felicidad No hay nadie más pa sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más, no, no No hay nadie más pa sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más, no, no No hay nadie más pa sustituirte Amar a alguien más pa sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más, no, no No hay nadie más pa sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más, no, no Amar a alguien más pa sustituirte 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 Felicidad, gozo y felicidad, no hay nadie más para sustituirte, no hay nadie más para sustituirte. Felicidad, gozo y felicidad.